CYBERSTEIN Oh no memes Vaya Fenix Menuda paliza me has dado Eres bueno, lo se, lo se Hazme un favor y derrota al mago, vale Ahi esta, ha vuelto Mira eso Tiene seguidoras Jaja Ay chica aquí Hazme un favor y dale una paliza extra Hazlo Fenix No conozco tus habilidades Pero espero que me diviertas Déjame decirte que disfruto Con una buena partida No me decepciones No mames pendejo Bueno, este Mira por uno Por uno que no sirva Madre mía, si sirve Por este y este, comenzamos Su puta madre mía Su puta madre mía Su puta madre mía La calabaza Se me pueden ver La delimoso manco de los dueques Tiene el Gaya El Caballero Perot Pero no así se pronuncia el La delimoso manco Bueno, no se me deje Bueno, no se me deje Que, 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 que Que, 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 que Como eres En vez de ir aquí Como es el Ahi Ahi puedo poner la En marco E como la calabaza Júpiter Y júpiter sería como un tipo de hierba más ojal, puedo atacarla y aumentaría, pero no me alcanzaría un poco, yo llegaría a 1700 y el tiene 1800, no es malo. Bueno, ya sabéis, como le han dicho en antiguos videos, es que un estampo de vida. Bueno, yo voy a ponerlo en el botaco. Es que nos atacamos, es otro vino. En el día, no se me acuerdo que yo, de 1300 y de 1300, es cierto. Es una máquina, un poco de dinosaurio. Y la caja. Toda y la caja. No brandon rantante esto. Toda y la cadastro. Significa que no hay datos blancos la enzaluzando, salmando en la zipública y despliego. El señor monte motoristas está oscura. El señor está bueno. El señor que le dará dentro de casa. Pues ya saben lo que voy a hacer de 6 cartas No sé cuál es suficientemente el archivo ¿Por qué no me lo cambia de defensa? Porque si me lo cambia de defensa me va a matar con el que No, 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 no. No, no, no. No, no. Con esta es suficiente. ¡La pez! ¡Yo, sí! A ver, a ver, a ver, creo que tengo que apreciar un poco de tiempo. De modo, hay que seguirles pareciendo con el Kroks. No te va a hacer ricas de ninguno. Esos dos. Vamos a sacar el Kroks. Tienes 600 o 800. Si no, ya vení a perder. Y que aparte la dejo en... Ay, como estas pendejo, ven y la mierda. Ay, la madre. ¿Para qué me quitas tantos pendejos? Diga pendejo. Que no sea poderoso, que no sea poderoso, que no sea poderoso. Bueno, 800. Y tu Pyro. Aquí, guerrero con máquina. O puede ser... O puede ser... Si, por ejemplo. Si, por ejemplo. Si, por ejemplo. Un tipo Pyro. Y si tiene un tipo de este. Lo posicionaría. Y ha llevado 2.000. Y la B. 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 No paga. Esa tiene tan alto. Si, por ejemplo. Si, un guerrero. O que era un tipo Pyro con un guerrero. O no, esta es un tipo Pyro pero si. alla B. o fue, porque no entiendo y harían uno de 1100 y si a este le añaden otro guerrero harían 1800 y si a este le añaden otro guerrero me voy a equipar porque huevos huevos, espera ah ah me voy a quitar Siguiendo el campo... Siguiendo el campo... Concedente firma, ya se quieren hacer muchas espadas. Si no, no se le pones. Ya ves, vamos a sacar aquí el mundo. No mames, que estamos puras máquinas. Vamos a ponerse eléctricos. Ay, madre. Y como pueden ver aumenta Este es el tipo de juego que maten Como este tipo de agua que tiene ese como Que es Neptuno Este tipo de agua 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 Si no, aquí en la descripción les dejare un enlace En los trucos Así de... Lo que cartas Si quieres jugar normal Y ganarte las cartas Por su cuenta Es algo que No hacen mucho Muchos simplemente ¿Cómo les diré? Jeje Como fue un maravilloso Muchos simplemente les tragan las cartas Es lo que yo Lo hice Haciendo todas las cartas Nomás que les quise enseñar Cómo empieza uno Cómo fusionar Por si nunca lo han jugado Si están viendo esto Obvio no Pero ya lo han jugado Eh... Yo no tengo link De donde descargarlo Para ahorrar Los comentarios Tampoco las cartas Que me las descargaron Y cosas así Eviten hacer sus comentarios Solamente denle like Comenten algo positivo O algo que les haya gustado Del gameplay No, no puede ser He perdido Pero espera un momento Tú eres... Vaya Ya veo Basta Ya está bien por ahora Algo me dice que nuestros caminos Volverán a cruzarse Por ahora Me despido de ti Ja Lo has conseguido Fenix Has visto su cara Has estado genial Fenix Eres muy bueno Lo sé, lo sé Me despido de ti Ja Menudo perdido Fenix Bueno, ¿y ahora qué? Aún te queda tiempo Ya salí Sí, bueno Vuelve cuando quieras Aquí estaremos Aquí estaremos Cuando ya se salgan de aquí Se van a la tienda de cartas Para que guarden su partida Ya... Se me olvidó mencionarlo En antiguos videos Pero pueden irse ahí Cada vez que salgan de un palacio Y ese aquí guardar Uuuu Mi amor Este está en formato Formatear Si Guardar Acceden Y aquí lo están guardando Guardar completo Como pueden ver En este mismo Pueden crear su mazo Pantalla de título Lo regresa al principio Y salir de la tienda Lo saca del palacio Y bueno amigos Esto fue el video Bueno Todavía seguiré la serie Pero Ya pondré Las 722 cartas Espero que les haya Servido esto Como saben En la descripción Aquí abajo Tendrán un link Por si les quedan dudas De qué monstruos fusionarse O cuáles O qué tipos Y en qué tipo aumenta Para poder ganar Y todo eso Estarán en la descripción Es una guía De varios usuarios Que han comentado ahí Dando sus opiniones Y espero la lean Trae buenos Trae lo mismo El código Por si quieren Desbloquear una carta Ya en el siguiente video Es... Ehhh... ¡Oh! ¡Cuérdate! En el siguiente video Ya están en todas las cartas Los monstruos más poderosos Y pues nada Nos vemos hasta el siguiente video Chao